Bueno, creo que es conocimiento de todo, los procesos que hacen los bancos, lo que hacen los Afore, etcétera, donde manejan grandes bases de datos. Y eso lo manejan a través de procesos bajos, que aunque digan que no existen, siguen existiendo. Son los procesos que los hacen fuera de las horas de tiempo real. Entonces, esta herramienta lo que hace es que cuando ocurre el proceso bajos, así a grandes rasgos, puede haber fallas. Y si el operador no estaba preparado, pues no sabía qué hacer. Entonces, a través de la herramienta nosotros nos anticipamos y conforme va avanzando el proceso, va determinando y va generando, autogenerando aumentos, por ejemplo, en las bases de datos, o va corrigiendo algunos de los errores. No todos, nada más lo hicimos para algunos elementos básicos. Y esta se probó precisamente con aquellos que nos manejan mucho lo que son las Afore. Entonces, se probó con grandes cantidades de datos, ¿sí? Y hablamos, pues, precisamente de lo que es el procesamiento del lote, las bases de datos, y la importancia que tiene el que tengan un buen diseño físico. Muchas veces generamos bases de datos, no conceptualizamos todos los posibles errores que puedan tener, o no contienen todos los datos de manera completa, o hay veces que hay una falla de luz. Aunque, digamos, no puede llegar a ocurrir que haya una falla de luz general, y aunque tengamos planta, el proceso tarda muchas horas, muchas veces pueden ocurrir errores. Entonces, la herramienta nos va a ayudar precisamente a que si ocurren esos errores, el administrador de la base de datos pueda corregirla en el momento. Y no es más que una herramienta estratégica. Esta se probó con Oracle, con la base de datos Oracle, en donde cuando se hizo, Oracle no tenía todavía esa herramienta. Actualmente Oracle la tiene, pero es de PAC. La de nosotros no. Bueno, no es tan caro que si ya es. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó dentro del problema? Pues teníamos que mejorar el rendimiento de los procesos, teníamos que analizar el comportamiento operacional, determinar el volumen de transacciones y procesos, que nunca sabíamos cuánto es, porque como puede subir en un 10%, como puede subir en un 30, 40%, dependiendo de cuántas personas se inscriban a unas aportes. Entonces, es variante, no podemos determinar cuánto se van a inscribir precisamente o cuántos procesos nos van a enviar. Esa era la parte que no podíamos calcular, pero bueno, tratamos de calcularla para mejorar precisamente los tiempos de respuesta. Nos involucramos, pues toda una pequeña herramienta que nos iba a ayudar precisamente a analizar las bases de datos y que no tuvieran algún fallo. ¿Por qué? Porque teníamos un contrato. Y si ese contrato, por ejemplo, nosotros no procesábamos todos los registros o no sale una póliza, pues a nosotros nos cobraron. Entonces, ese era el problema, ya lo queríamos que nos cobraran. Y precisamente, pues de ahí se empezó a analizar la parte que contienen en las bases de datos que son los sombrales o son unos indicadores que nos permiten analizar precisamente ese contrato. ¿Qué metodologías utilizamos? Pues precisamente utilizamos lo que nos indica Sambielli, pero en el estudio descriptivo, la parte de la herramienta utilizando lo que dice Pressman y Boeing para hacer un software evolutivo. El software está en constante evolución, no lo hemos dejado ahí. ¿Por qué? Porque hay nuevas necesidades que se están dando. Y entonces, ¿qué empezamos? También hicimos un análisis de frecuencia de fallas utilizando el análisis de modo y el efecto. O sea, ¿qué sucedía cuando fallaba? Lo empezamos a analizar y veíamos qué era lo que se tenía que hacer. Hoy empezamos a priorizar cuáles eran las fallas mayores para poder irlas integrando dentro del software. Entonces, con esta revisión, aparte, revisamos con qué software lo teníamos que hacer. No había muchas herramientas dentro de la empresa, pero teníamos que utilizar las de la empresa. No podíamos utilizar alguna otra porque salían fuera del estándar. Entonces, se llevó a cabo todo esto y analizamos todos los cambios de un gran estado. ¿Cuándo teníamos que hacer cambios dentro de nuestra base de datos? ¿Sí? Y para ello, bueno, se desarrolló con lo que tenían en la empresa, con SQL Server, con un visual basic. Entonces, aquí hay un cristal report para darle los reportes a los usuarios. Obviamente, utilizamos, como comenté, una metodología de evolución. Algunas de las pantallas básicas, porque tampoco querían unas pantallas así muy bonitas, no dicen, a mí, funcionales y no quiero que me ponga así, yo no quiero objetos, yo no quiero nada de eso. A mí, eso no me dice, a mí dame la información y de manera rápida. ¿Por qué? Porque es para gente técnica. Hay veces que a los usuarios hay que si quieren que un botecito de basura, etc. Ellos no les dijeron, a mí dame la función A y es mucho más rápido. Para nosotros es el proceso, pero lo que sí analizamos dentro de las bases de datos son las funciones principales, que son el seleccionar, cuántos registros se introducían, cuántos se eliminaban y cuántos se actualizaban, que era lo fuerte para nosotros. Entonces, viendo cada uno de ellos, nosotros podemos ver en cuánto era el movimiento mínimo, cuánto era el máximo, cuántas transacciones había, cuánto habíamos determinado en el umbral y lo que la herramienta nos decía cuál era el comportamiento que estaban teniendo para poder en ese momento establecer o mejorar el umbral y que no hubiera que dejar de funcionar el proceso. Dentro de la herramienta se puede buscar por fecha, o sea, dame todos los movimientos que ha habido en nuestra fecha y de esa manera podemos predecir un probable comportamiento que tuvieran las bases de datos, que fue algo que nos pidieron la propia empresa. Entonces, se le dio, se puede buscar, de manera normal, nosotros decimos que de manera normal porque ellos pueden acceder y nos dan la fecha, nos dan el periodo, inmediatamente les damos el comportamiento que se está. Y para ellos, bueno, también les podemos dar por solamente un indicador que me dice, a ver, dame todos los selects que hubo, o dame todas las inserciones que hubo, o cuantas actualizaciones, dependiendo de lo que ellos nos pidieran, está la herramienta, ¿sí? Se puede buscar por indicador, por fecha, ¿sí? Y por el, perdón, se me fue, y por fecha mayor, porque me dicen, ok, ya tengo el rango, pero yo quiero saber a partir de esta fecha, cuál ha sido el comportamiento. Obviamente ya al final les damos un reporte, y vean, sencillísimo, o sea, no nos pedían gran cosa, pero la herramienta les sirvió mucho para evitar problemas y que no eran multas de 100 pesos, eran multas muy elevadas las que tenía la empresa y por ello la herramienta ayudó, así que de manera directa, a que ellos resolvieran. Ahorita obviamente ya ha sufrido modificaciones, se hizo el registro del software como tal para que se le protegiera los derechos de autor, como ahorita, como de autor, porque no es una patente, lo que hay en otro lado, sino realmente es eso, fue un derecho de autor y se le están agregando nuevos módulos para poder irla mejorando a la herramienta. Entonces, concluimos que bueno, un monitoreo a través de la herramienta previene situaciones que pongan en riesgo la integridad de la información, desde que tuvimos integración de manera correcta, las entregamos a tiempo, se redujo con el uso de la herramienta aproximadamente el número de fallas casi en un 60%, que para nosotros fue bastante bueno. Ahorita ya se ha ido mejorando, pero en ese momento se redujo bastante y bueno, la empresa quedó feliz, diciendo, ya ahora ya lo tengo que estar devolviendo. ¿Por qué? Porque a veces fallaba un operador, no se sabía, entonces la herramienta le ayudó mucho al administrador que desde casa podía inmediatamente corregir alguna situación o apoyar al operador que había en ese momento. Entonces, en la medida que las áreas necesitan información de niveles de los subplanes para la toma de decisiones, la herramienta genera la información de estas propiedades. El desarrollo de, a lo mejor no es una herramienta con mucho contenido visual, pero estratégicamente le sirve a cualquiera que utilice grandes bases de datos y lleve a cabo procesos bajos.